Mantener para nosotros como un gobierno que inicia esta relación de acercamiento con un gobierno maduro, experimentado, poder intercambiar con él políticas públicas que han resultado exitosas en la capital del país y poderlas llevar a nuestra entidad es de veras una oportunidad. Lo vemos como una gran ayuda al gobierno del Estado y también lo percibimos así en los gobiernos municipales. Sinaloa es un Estado de la República que hoy se le ha reconocido ante una desgracia como un Estado estratégico para garantizar la soberanía alimentaria. FAO hoy nos ha extendido un reconocimiento como la única parte del planeta que se ha resembrado en un tiempo récord una cantidad tan grande. Hoy venimos a ofrecer nuestra disposición también de poder tener esquemas de ofrecer al gobierno capitalino suministros de alimentos, prácticas que han resultado exitosas. Venimos a ver qué llevamos, pero también venimos a ver qué dejamos. La delegación sinaloense se siente complacida de estar con el gobierno capitalino, firmar este convenio y decirles que Sinaloa también le reconoce a Marcelo Ebrard ese premio que ha recibido como un hombre que busca dignificar la política y que busca darle a los ciudadanos mejor calidad de vida. Los del norte sabemos ser amigos, sabemos ser solidarios y sabemos responder. Espero que esto sea pues una práctica, porque sé que se ha venido haciendo con otros gobiernos, que sea exitosa para ambos gobiernos. Muchísimas gracias.